El Genio ¿No? ¿Dónde? Sí, sí ¿Ya conoces a este señor? O sea, el señor Kenry García El mejor conocido como el El Genio El Genio El Genio El Genio Le dicen el Genio El Genio Porque la desaparece El Genio El Genio El Genio El Genio El Genio ¡Tiempo! 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 Mira過去 Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Merapeutas! ¡Gracias! 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 Y cuando te quedas eso ya vale Ya vale Te quedas parado Te quedas parado Osea pisas que voy a ir a donde vayas ¡Suscríbete! 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 ¡Tiempo! ¡Suscríbete! 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 So, there you have it. Another great video for ES News. For ESNewsReporting.com. I'm Elie Secback, reporting. And you can follow me on Twitter, at Secback. And you can follow me on Instagram, at Elie Secback. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!